Aquí preguntan, por ejemplo, los retos de las madres. Esta chica dice que tiene tres hijos, entre ellos tiene un niño especial. Y la crianza de todos es distinta, pero básicamente el niño que tiene la condición especial se lleva todo, toda la energía de los padres. ¿Cómo se sentirán los otros dos niños? No deben llevarse toda la energía de los padres. Mucho ojo con esto. Como sistema familiar, todos tienen una participación en el núcleo. Entonces, ¿cómo puedes hacer partícipe al resto de tus hijos? ¿Y cómo puedes conectar con el resto de tus hijos sin que se sientan excluidos? Pues darle participación. Mira, por ejemplo, Rocío tiene dificultad para comunicarse y por eso está yendo a terapia del lenguaje. Entonces, me he dado cuenta, Lacey, que tú eres muy buena haciéndole repetir algunas palabras. Entonces, ¿te parece si tú le haces repetir las palabras? Jonathan, tú haces que entonces articule mejor la frase, papá se va a encargar de llevarlo y yo me voy a encargar de prepararlo. Entonces, todos tienen participación. Mira, los lunes y los jueves tiene terapia con su especialista, pero mientras él está en la terapia, si tú quieres, vienes conmigo, bajamos y comemos un helado y luego lo esperamos. Entonces, allí ya tú estás conectando. No es que tú vas a desligarte completamente del resto de tus hijos. Ojo, eso es negligencia. Tú sigues siendo el padre, tú sigues siendo la madre de tus otros hijos. Entonces, no puedes descuidarlo porque tengas uno que amerita mayor apoyo. Tú enseñas a que todo funciona como sistema, pero tú sigues siendo el papá y la mamá de ese hijo. Técnico. 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 Técnico.